Hola a todos gente, soy Huswar aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo capítulo de Subnautica Bajo Cero. Venga gente, continuamos. Bueno, vamos a hacer un par de paneles solares, pero antes creo que ya puedo coger. Vale, perfecto. Ah, pero no puedo hacer nada. Vamos a hacer los paneles primero para hacer el hueco, porque después quiero seguir plantando, aumentando los cultivos. Vamos a ver, tengo dos paneles ahí. ¿Dónde podría poner otro? Eh... Aquí lo quiero para cultivo, ¿sabes? Así que lo vamos a poner aquí. Yo creo que aquí... Yo creo que aquí va bien. A ver, no tengo ningún monito cerca, ¿vale? Bueno, quiero poner la otra por aquí, ¿no? Más o menos dejándolo como estaba aquella, ¿eh? Pero digo mucho mono por aquí cerca, aquí yo sé. Vale. Vamos a poner otro aquí en la unión, igual que creo que va. Venga, le damos caña. Vale, perfecto. Bien. Eh, ya tenemos bastante... Puedo poner otros dos paneles para allá cuando pueda. Ahora mismo no puedo hacer... No puedo hacer nada nada más. Vale. Y vamos a descargar material. Todo lo que podamos. Eh, me tiene intrigado lo de... Lo del chip este, ¿eh? Lo de... Lo que tenemos que hacer. Quiero... Quiero hacer la pieza esta, ¿eh? Antes de irnos a explorar. Quiero hacer esta pieza porque a lo mejor me hace falta ahí. Pues debo la casualidad que cogimos el cubo y me vino el mensaje, ¿eh? Vamos a coger... A ver, eh... Aquí no puedo poner nada. No tengo yo los cubos. Creo que los tengo aquí, ¿no? Cojo otro cubo, ¿vale? Necesito, eh... A ver... Veamos esto. El oro, eh... Va por aquí. Vale, vamos a ver. Primero, tenemos que hacer, eh... A ver, tenemos que hacer el... A ver, estaba aquí, no más arriba. El kit de cableado avanzado. Me pide un chip de ordenador, dos de oro y un kit de cableado, ¿vale? No tengo plata para hacerlo, ¿verdad? Hay que buscar plata, gente. A ver, eh... Vamos a guardar mientras esto. Tengo que hacer... Hay un chip de ordenador. Un chip de ordenador lo tengo. Un kit de cableado es fácil de hacer. Y luego, ¿qué es lo otro que me pide? Y los de oro. Oro tengo, ¿eh? Creo que tengo oro suficiente para hacerlo. Aquí tengo uno. No hay que buscar oro y plata. Eso en la... Ah, mira, el P de este que está aquí. ¿Cuál? Vamos a ponerlo aquí si es que hay algo que se gasta. Mira, lo ponemos aquí. Esto dura más. Un pececito. Ya está. Jejeje. Bueno. Eh... Pues yo siento. Casi nada, eh. Hace... Hace bastante. Yo creo que ya que ya terminó la... 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 Decuradora. Ya tiene las botellitas de agua, ¿no? Vale, tiene todo. Lo dejamos así, eh. No voy a coger nada para que no esté trabajando. Perfecto. Va... Va bien todo, va bien. Eh... Pues... A ver, aquí en la taquilla esta no tengo nada. Vamos a buscar plata y oro. Plata y oro, a ver. ¿Dónde había...? A ver, necesito coger nada. Bueno, vamos bien. Con lo que tengo vamos bien. Plata y oro, plata y oro, a ver. Plata y oro. ¿Puedo ir a la zona de los... Aquí. De los corales gigantes. A ver, ¿la por aquí? Sí, por aquí. No, por aquí no. Un poquito más acá. Por esta zona de aquí. Para buscar la plata y el oro. Aquí había de todo, eh. En esta zona había... En las cuevas encuentras más cosas, pero hay más peligro de asfixiarse, de ahogarse. Mira, plata. No hay que ir a soledad. Joder. Joder, ni uno de plomo, tío. Hombre, a uno. A ver si encuentro plata y oro, tío. A ver, plata y oro. Mira, aquí debajo, ¿qué es esto? Voy a poner un poquito de oxígeno primero. Esto es para plaza, para plomo. Vale, perfecto. Esto es para plaza, para plomo. Esto es para plaza. Esto es... Y vamos... ¡Hostia, la madre que lo parió! Además, vacilármelo aquí entre las... Haciendo espirales por aquí. Ah, me persiguió por el otro lado. Me estuvo esperando y me persiguió por el otro lado. Ya vamos, ya vamos. Dios que profundo me metí aquí. ¡Qué barbaridad! Es una pasada. A ver... Nada, perfecto, venga. Eh... Otra, eh. Vamos a intentarla. A ver si ahora tenemos más suerte. Y hasta no tengo nada, ¿verdad? Joder, eso está infectado. Todavía tiene. No sé qué tan buena idea venir aquí a buscar estas cosas. Y cuando consiga una piedra de plata no me da nada. A ver si suerte, tío. Ahora vi un tiburón ser que vamos a pasar de ahí porque si no me va a venir a atacar. Vamos a buscar por otro sitio porque estoy dando vueltas aquí como un tonto. Ahora mismo se me acaba la batería. No veo nada por aquí de plata. No veo nada por aquí de plata. Oye, vamos a ver lo que es. Creo que es una pieza de... Ahí viene un tiburón, sí. Me va a morder, sí. Ah, me mordió. Ya que estoy, vamos a pillar aquí. Vamos a subir rápido. Pues no estoy encontrando plata aquí, la verdad. Estoy encontrando piedras de plata, sí, pero no me sale nada, tío. Y menuda gracia, ¿no? Vale. Vale. Estaba caminando sin el... Se me acabó la batería como me mordió, no me di cuenta. A ver. Por aquí muchas piedras, pero... Lata. Lo hemos encontrado como para hacer una base más, ¿eh? Vale, ya tengo para hacer dos. Pero claro, necesitaré... No, tengo para hacer dos cimentaciones ahí perfectamente. Hombre, en esta zona puedo conseguir plata, ¿eh? Vamos a coger oxígeno. Vale, aquí mucho titanio. Si quiero, si quiero me lleno de titanio y voy a la base ya a fabricar, ¿eh? Creo que es lo que voy a hacer. Porque con la plata no he tenido mucho éxito. Por no decir que ninguno. Pero titanio, hombre, titanio tengo. Ya tengo para hacer dos cimentaciones y plomo, ¿eh? Vamos a ver si tengo más suerte con el tema del plomo. Vamos a seguir con el plomo. Vamos a... Vamos a estar un rato más por aquí. Para irme cargadito. A ver si me quito ya toda la cimentación. Que me faltan seis piezas, quiero que no. Mira, aquí hay oro. Si es que me sale oro. Si es que me sale oro. Vale, nada por aquí. Pienso de citran a mogollón. Podría haber conseguido todo el titanio aquí ya, el que quisiera. Pero estoy buscando. Voy a seguir consigo. Intento exprimir más el tema del oro. Que no me ha salido nada, tío. En serio, ¿eh? Vale, ya tengo algo de oro. Creo que con este oro es suficiente. Pero si puedo pillar algo más, mejor. Y la posibilidad de plomo. Tres oportunidades. Uno. Vamos. Vámonos. Perfecto. Nos vamos a casa, gente. A ver, ¿dónde está la base? Para ahí. Nos vamos a casa, gente. Vamos. Perfecto. Me conformo con lo que me llevo. Vamos bien. No me puedo quejar. Nos vamos cargaditos para hacer unas cuantas cosas. Pues si consiguiera una botella más grande de oxígeno. Vale. Con lo que es los nidos de los monos. Que sé dónde puedo... Dónde hay nidos de monos. Y dónde podría conseguir la botella. Pero ahora... Esto es lo de... Vale. Aquí ya estuvimos, gente. Vale. Esto fue donde encontramos las maceteros. Vale. Mira tú dónde estaba. Ni me acordaba ya. De todas maneras... Nos estamos acercando a la base. De paso por mirar. Pero yo creo que aquí lo cogimos todas, ¿no? Por qué caso se me haya quedado algo. A ver si se despista uno. Vale. También debería ser cultivo de esas plantas, eh. ¿Qué es lo que voy a hacer, gente? Cultivo de estas plantas. Vamos a hacer cultivo de estas plantas también. Que no me cuesta nada hacer un macetero exterior. Y cultivamos esta planta. ¿Qué os parece la idea? Con un macetero de cada. Tenemos para ir... Para ir tirando. No... No hace falta que nos volvamos locos. Tampoco necesito tantas cosas. No necesito mucha producción. Vivo solo. No tengo intención de formar una familia aquí. Mi idea es escapar de este planeta. Bueno, pues. Supongo que acabará como la otra subnautica, ¿no? O consiguiendo largarse de aquí. O... Igual nos toca morir aquí. Termina mal el juego. Dice... El guionista le da un ataque. No sería la primera vez que... Que hacen algo así. Que tu final... Que tu final es morir. Bueno, espero que no. Espero que no. Espero que tengamos un final mucho mejor. En el oxígeno. En el oxígeno. Ya sería gracioso que acertara. Vale. El macetero este vídeo, vale. Vale. Vamos a cultivar aquí la... La plantuqui. Vale. Ahora están completas, ¿no? Ahora se lo puedo coger 4 1, 2, 3, 4 6, da 6 Lo tiramos de aquí Vale, 4 más Vale, perfecto, solo 2 más Tenemos bastante cultivo aquí Vamos a ver de aquí si podemos 4 me podría pillar No, no me lo quites Gracias Me trae cobre Me trae piedra Me ha traído uno de oro Me trajo uno de oro y uno de cobre No, si al final lo voy a tener que poner en nómina Lo voy a tener que poner en nómina Y pagarle un sueldo Se queda ahí como que le quiere que le dé algo Parece que quiere hacer un intercambio Por si acaso me quito el cuchillo Vale Llevan dos regalos Estos cojonudos Uno de oro Así viene otra vez por aquí Eso como que lo voy buscando por ahí No sé cuál es la intención de darme Vale No lo sé A ver Ya tenemos esto aquí creciendo Que vaya esto saliendo Hasta que no Tengo que llenar todo esto Con un macetero tengo de cada cosa Da un mogollón de material A ver Qué podría hacer yo Ah, vale Cuánto titanio tengo Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Cimentación Que tengo bastante Bastante plomo A ti cabe otra Perfecto Hacemos otro aquí Vale No sé si me quedó bien Creo que sí, ¿no? Sí, vale Quedó perfecto Cómo vamos con el tema de No estoy seguro Porque como está Este tío viniendo Para acá 2x3 El El monito Me tiene masca No creo que me quite nada Vale Vale Necesito mas plomo Ya no tengo mas Bueno Pero no está mal Hemos hecho Bueno Lo que hemos hecho aquí Gente Me falta simplemente No, me queda todavía Me queda todavía Pero ya está Solo Saphir hasta aquí Y fuera No hago más No le pongo más cimentación Y después aquí Puedo aprovechar Para hacer muchas cosas Aquí, ¿vale? Un tipo Apetito saber Lo que puedo Lo que puedo hacer Venga, a ver Guardamos aquí Bueno Tengo un mogollón De De cobre Vamos a cogerlo todo Vale Y lo guardo Aquí El cobre lo voy a guardar aquí Ok Vamos a ver Cómo íbamos con el tema Del No, el chicle me hace falta A ver Necesito otro de oro Vale Necesito otro de oro Así que vamos a buscar Otro de oro Esto lo guardo aquí El oro este El plomo también Y guardamos este titanio ¿Vale? Esto no Esto no es bueno Bueno Necesito uno de oro más Plomo el que pueda conseguir Y plata Dos de plata Vamos a comer un poco Venga Ah, voy a dejar cargando La batería Ya tenemos una vacía Porque esto Por lo menos tengo ese cargador No quiero estar abusando Con las baterías Esto Mira, mira El monito El monito Y ahí Mientras que los cultivos Vayan creciendo Ahora mismo No puedo hacer nada más Con ellos Pero vamos bien Gente Vamos bien Estamos avanzando Un mogollón de cosas Ah, este también Ojalá fruta esta Me ha venido de puta madre Tío, hace tiempo Que no tengo que pescar Ni nada Y como no se pudre Está muy Pero Mira lo que viene aquí Con colega Gracias Cámelo Gracias Confi Muchas gracias Oye, pero mira Me está trayendo cosas Sí, yo Pero que Que pasada De los datos contentos Como que Ve que Al estar construyendo aquí No sé Se está pidiendo Trabajo en la construcción Mira Quiero Un trabajito de peón Que está la economía Muy mal Y ahora Con el coronavirus Y ahora Con el coronavirus Está la cosa Yunga Yunga Ahora Eso dejamos pendiente Porque vamos a seguir Buscando plata Plata Es decir Uno de oro Dos de plata Y Si puedo conseguir Pues plomo Plomo Vámonos Ah, mira Aquí puedo conseguir Plata Hombre uno Más plata Otro de plata Y otro de oro Si consigo Otro de plata Y otro de oro No creo que dé plata Otra vez Ah, mira Dos Dos seguidos Colegui Oro no habrá Aquí Ya sería Ya No me importaría Ya que Encontrar un poco De oro No pasaría nada Ya no me mosqueo Dios, una piedra de oro Ya que me dé oro Ya Dios Joder Qué suerte Tío Qué suerte No me lo puedo creer Qué súper suerte Joder Plata Es bueno tener Un poco de reserva de plata Porque me están empezando A pedir componentes Raros Ya que necesita mucho Mira más Espero eso sea titanía Era mucho Y ya mucha suerte Demasiada No puede ser Vale Vale A ver si no sale El pescadito No saca el pescadito Bien Yo creo que Vamos bien Ya No No me importaría Conseguir uno De plata Más Vaya Tirón Que pegó Al juego Por un momento Pensé Que me iba a graciar Mira Otra 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 pieza En estos sitios En estos sitios No veas Tened cuidado Que hay aquí Un No hay plata Vámonos Vámonos ya Porque si no Voy a palmarla Estoy apurando Demasiado No tengo ni puta idea De cómo se sale De aquí Plata 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 Otra plata Ya tenía Cojo no Oh Qué pena Vámonos Vámonos Buena Buena Si señor Esta si que me lo vacilea Vale Pero ya tengo todo lo que necesito Necesito darle titanio Más bien Creo que por aquí se sale Vale Mira Mira Me vino muy bien El paseíto Aquí No tuve que dar mucho Hola compi Me están cayendo bien Los monos Son un poquito cabroncetes Pero Están enrollando Me están cayendo bien Por interés Qué mala persona Que soy Muy interesado Pero qué guapo Tío Me han traído ya Unas cuantas cositas Tres Tres regalos Oro Cobre Y uno de titanio Que cada vez están trayendo Material menos valioso Pero oye Acaba yo regalado Vamos a hacer Yo creo que puedo hacer Ya el aparato Este Primero vamos a hacer El kit de cableado Vale Vale Tengo el kit de cableado Me faltan dos de tal Y Cómo se hacía Cómo se hacía A ver Necesitaría para hacer Lo otro Necesito verlo Tengo los dos de oro Y un chito de ordenador Que ya está Lo tengo Ya lo tengo Pero el chito de ordenador Está más aquí O Creo que está Estaba aquí El último chito de ordenador Que me queda No me queda más Pero oye Para lo que vamos a hacer Tío Quité cada lado avanzado Hay que cogerla Se me olvidó Cogerla Tos piedras Para fabricar No sé dónde se fabrica Eso Igual no lo puedo hacer Vamos a pillar A pillar A pillar Esto No sé Si puedo hacer nada Creo que aquí no Ah lo puedo hacer Es esto Es esto lo que voy a hacer A ver Espera Quiero asegurarme Quiero asegurarme Qué cojones Es esto Tío What the fuck Qué cojones Es lo que me acaban de dar Vale Tenemos una pieza De esta Me lo llevo conmigo Por si acaso Tenga que ver Con lo que vamos a hacer En donde Donde vamos a ir ¿No? Vamos a guardar Todo lo demás De momento Eh Guardamos esto No me cabe nada más El oro Me lo llevo La plata El plomo también Porque está esto complicado El titanio Esto lo guardo Este titanio Me lo llevo por allá Y aquí guardo Esto El oro Y la plata Vale Perfecto Así se queda todo A ver si me cabe ahora Aquí No creo que me quepa Tanto titanio No me cabe tanto Pues guardo Un poco de titanio Aquí No me queda de otra gente Tengo uno de oro más ¿Por qué tengo uno de oro aquí? No lo había guardado Yo aquí en su sitio Vale Perfecto Pues bien No No me puedo No me puedo quejar Gente Estupendo Eh Pues nada Esto no está cargado ¿No? Bueno De donde falta Tengo baterías de sobre De momento Pues gente Lo siguiente Lo siguiente Que vamos a hacer Es ir ahí A donde está el artefacto El arquitecto Vamos a coger El submarino Nos ponemos en dirección Hacia el arquitecto Vale Ahí Nos ponemos aquí Salimos del submarino Gente Nos ponemos en la superficie Porque ya llevamos 30 minutos Y lo dejamos aquí En el próximo Vamos a esa zona A la zona nueva A explorar Vale Y a ver Que es lo que hay Me llevo el aparato Que hice Porque no sé Si tiene que ver Con eso O no Igual Es un aparato Que no tiene nada Que de todas maneras Está en inglés Que puedo averiguar Lo que significa En un momento Pero Primero vamos a explorar Esa zona Y luego ya veremos Lo que hacemos No sé si este aparato Es para interactuar allí O para otra cosa Así que venga Lo vamos a dejar por aquí Gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Veadlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós